O sea, un microstorm Así que opciones de daño de área tenemos Opciones alternativas para nuestros peores casos Que vienen siendo a veces los pokémones de agua También los tenemos como es Ferrothorn Ferrothorn tiene una defensa y vida relativamente buena Para hacer un tier 2 Tenemos un moveset de planta Lo cual lo hace único Es nuestro pokémon de planta de tipo acero Y cuenta con dos passives Uno que impide que los ataques de tierra Lo partan a la mitad Este passive fue añadido principalmente Por balanceamiento de duelos Contra matchups de Mega Swampert Pero también nos sirve de forma PV Porque lo podemos llevar a lugares donde hacen tierra Y no lo van a golpear de manera neutral Y tenemos un passive que básicamente Lanza piquitos a su alrededor Como si fuera el passive de Quillfish Pero es tipo acero este passive Sus efectividades solamente dos tipos Lo pueden golpear de manera Uno super efectivo que será por 4 Y uno efectivo que será por 1 El resto de estos ataques sería normal Aunque el ground por el passive pasa siendo a ineffective Y el resto de los ataques no le hacen casi nada Entonces tomando todos estos factores en cuenta Es un bloqueo digno para ciertas El resumen es Ironheart es excelente para bloquear Puede ser DPS pero tenemos ciertas dificultades Y los pokémones por lo mismo Hay otra cosa que no he mencionado Son básicamente irreemplazables Por ejemplo no tenemos algo que pueda reemplazar a Skarmory No tenemos algo que pueda reemplazar a Ferrothorn No tenemos algo que pueda reemplazar a Empoleon Empoleon es uno de los pokémones más importantes Aunque no sea de los más utilizados Porque Empoleon es la versión económica De algo que pueda contrarrestar al fuego Solamente hay pues 3 opciones Tenemos a Empoleon Tenemos a Hitran Que está diseñado más para duelo Hitran también tiene esta pasiva Flashfire Tenemos a Y de hecho solamente está enfocado en duelo Específicamente así que No funciona en PvE Por lo tanto Olviden lo que dije Es nada más Empoleon Shiny Bronson Y me parece que Crystal Onix Tiene una resistencia decente al fuego No Todo lo contrario No tienes al revés Tiene resistencia al agua No al fuego Perdón mi error Entonces solamente tenemos Dos pokémones Que pueden resistir Fuego No hay muchos pokémones Que puedan compartir tipos Tenemos casos como Excadrill Y Steelix Pero claramente se diferencian Sus movesets Y sus propósitos Eso es lo único malo De Ironheart No hay reemplazos No hay Doble Otro pokémon Que pueda cumplir su función Simplemente Necesitas un bicho Necesitas a Excisor Necesitas algo de agua Es solamente Este Empoleon Nuestro Roster Aunque muy grande De pokémones Es Limitado A la cantidad De pokémones Que hay en el servidor Y por lo general Estos pokémones Para colmo Son raros O difíciles De capturar Empoleon Solamente sale De la box 5 Aunque ya se puede Capturar en Nightmare World Pero pues No he sabido De alguien que capture Empoleon Sinceramente A lo mejor Soy una persona Muy ignorante Pero Eso es Eso es mi conocimiento Sobre los Empoleon En general Para mi Todavía solo se saca De la box 5 Tenemos a Skarmory Que cae Con una cantidad De vals Bastante elevada Ferrotorn Solamente se consigue En Dimensional Zone Clinklang Solamente se consigue En Nightmare World Y específicamente Hay que pagar El precio De los Slate O capturar Un Clinklang O conseguir Dos Slate Shards Bronson Aunque cae Con 300 vals Su spawn Es muy pequeño Y así Hay una lista De complejidades Incluyendo Magneson Que también es difícil De conseguir Scizor No está en el Catch System Pero sale En la box 4 Etcétera Etcétera Nuestros pokémones No son económicos En cuanto a su obtención No son fáciles La mayoría Requieren un esfuerzo Un poquito más allá Para poder Conseguir un armado A pesar de que Los podemos comprar Eso es una ventaja Si estamos en un servidor Que ya tiene una economía Establecida No son pokémones Que uno simplemente Dice Voy a armar Un Skarmory Dejen Capturo 1 La idea sería Comprar 1 Y de ahí armarlo Si en caso De que los que estén En el market No cumplan Con la función Que tú le quieras dar Ahora Ya está analizado Los pokémones Su propósito Es principalmente Bloquear La verdad No tiene pokémones Que puedan dar Un support Digamos Eficiente De stun Tenemos un cooldown Bajo Al usar Supersonic De Magneson Combinado con Un Paralyze Que también tiene Frontal Y un slow Consistente Si estás Bloqueando Si tu blocker Es un Duznoir A él Le puedes dar Support Simplemente Al usar Este tipo De CC No requiere Mandatoriamente El stun Pero En general No eres un clan Que contiene Silence Por ejemplo No eres un clan Que contiene Stunts Consistentes Al menos En tus pokémones Tierve Que usarías Y tus pokémones Blockers Como Bronzong Es Single Target Stun Y como Metagross Es AoE Frontal Stun Entonces Fuera de Stilix Si vas a una DZ Donde haya Claydol O Bronzong Que son muy comunes En la Silver Que haya Este tipo de pokémones Es un poco difícil Dar support Creo que lo más cercano A support Sería mantener Stilix afuera En todo caso Hay que siempre Cargar el poderosísimo Abomasnow Y Eevee Que son Básicamente Genéricos Aunque tengan Un clan específico Sus usos son Genéricos Clan especializado Entonces en bloquear Opciones un poco Limitadas En cuanto a Roster Irreemplazable Mucha variedad Para hacer DPS Consistente Aunque no Top DPS En todos los casos Va a requerir De cierta Conocimiento Y habilidad Del usuario Para poder mantenerse En el top DPS Y en late game Que tanto afecta Esto Se afecta bastante Tu no puedes comparar El daño Que pueda hacer Un Skarmory Con el daño Que haría Un Mega Charizard Y Obviamente Estamos hablando De dos ligas Totalmente diferentes Pero Incluso si lo comparamos Con los pokémones Que podría tener Un Ironheart De tier alto Que podrían ser Metagross O Shiny Bronson Shiny Bronson Posiblemente Con un Gel Defensivo Pueda acercarse En una DZ Donde Ninguno de los dos Tenga ventajas claras Por la variedad De moveset Que ambos son Contienen ataques De dos tipos diferentes Y tienes la ventaja Del blink Bronson Podría ser Debatible Pero la mayoría Lo usan Con Gel Defensivo Metagross No es tan rápido Lo podemos jalar Con la pantalla Si tenemos botas Pero insisto Metagross También se enfoca En Helps Ofensivos Así que esencialmente No tenemos Por ahora Tier 1 Accesibles Enfocados en daño En cuanto al leveling De Disculpen En cuanto al leveling De Nightmare War Pues Kling Clank Si cumple su función Con Kling Clank Puedes hacer Prácticamente Tu daily Enteramente solo Lureando De 3 a 5 Ralts Puedes durar 3 a 4 Porque los Los Sneasels Los Pokémon de hielo Son un poquito Más duros Pero También tienes A Scizor Scizor se puede usar Perfectamente En hielo Scizor se puede usar Perfectamente En Grumping Digo en Grumping En Spoinks En Pelea En Roca Con la pre-evolución De Rampardos Cuyo nombre Olvide Híjoles La verdad No me acuerdo De la pre-evolución De Rampardos Pero lo tengo Capturado Este es el 400 cigarras Aquí está Cránidos Perdón Cránidos Puede ser Es uno de los Hunts De Ironheart Más bizarros Porque puedes ir Con casi cualquier cosa Yo probé con Shen y Lucario Me funcionó Probé con Stilix Me funcionó Entonces Tienes un par de Opciones extra Para ir a Rampardos Digo a Cránidos También funcionó Clean Clang Pero pues Ya es La que te convenga Más También está La Hunt De Mok Bueno En este caso Insisto Si no eres 400 plus Vendrían siendo Los Grimers Y los Alolan Grimers Ahí fui con Stilix Y con Bronson Y tuve Más éxito Con Stilix Porque mi Bronson Es de Luki Y tengo dos Stilix Llevé el primero Stilix de Luki Y el daño Era bueno Llevé un Stilix De ataque Y el daño Era hermoso Simplemente hermoso Entonces Tenemos Muchos lugares Porque el Nightmare World Puedes llevar Esencialmente Si ya tienes Device Un Pokémon Tier 2 Con un Health ofensivo De preferencia En el caso De Scyzor Mi hija Scyzor Tiene Harden Pero como Se basa En counters Pues Harden Le sirve Un poco Digamos Si cumple Su función No dudo Que un Scyzor De defense Cumple su función Probablemente mejor Por la consistencia Del buff De defensa Y un Scyzor De attack Con Crítico O crítico Con attack Probablemente Tenga mejor Daño Eso tampoco Lo dudo Pero por ahora Mi Scyzor Cumple su función No es como que yo vaya Psíquico siempre Yo voy a otros lugares Entonces Puedo concluir Que al menos En Nightmare World Tener una alta variedad De pokémones Puede llevarte A múltiples Spawns No los mencioné Todos También está De hecho Eléctrico Olvidé Mencionar ese Hay muchos lugares A los que puedes ir Como Ironheart Porque cuentas Con muchos Pokémones Y si vas en Duo Tienes Una infinidad De posibilidades Porque puedes Dar support Con Steelix Puedes hacer Daño Con Magneson Etcétera Etcétera Tienes una infinidad De posibilidades En Nightmare World Yendo solo Y tienes muchísimas Posibilidades Perdón Infinidad si vas con alguien Y tienes muchas Si vas solo No necesitas Pokémon Estéar 1 Para sobrevivir En Nightmare World Para DZs Advanced Y Expert Al menos en Gold Probablemente Si requieras Tener un par De Pokémon Estéar 1 Para poderte desempeñar De una manera Eficiente Pero en Nightmare World No es Mandatorio esto El Clan Si lo ponemos En Rankings De DPS Estaría Entre el rango Medio Hablando de Team DPS Estamos hablando de Haunts de nivel 400 Y Expert Dimensional Zone Su DPS Está entre Medio Alto En algunas Con casos Muy excepcionales Que vendría siendo Pelipper Usando a Magneson A pesar de que son Tier 2 Este Pokémon Es ridículamente fuerte Ahí Especialmente Si tenemos Attack y Crit Combinado Con nuestro Device Pero fuera De ciertos casos Excepcionales Su daño Neutral Es medio No es ni muy alto Ni muy bajo Y tienes que tener Pues la La cantidad De Pokémon Con Tier 2 Para poder moverte Entre dichos Bloqueando Yo diría que es el Segundo o primer Mejor Clan Depende del ambiente Depende del ambiente Nexpert O Advanced Dimensional Zone Claramente es Malefic Por Duznoir En Nightmare World El Nightmare Environment Que le hicieron a Duznoir Afecta directamente Su desempeño Duznoir Al ser tipo Fantasma Puede evitar Muchos ataques Pero al tener Nightmare Environment Y que cualquier Esencialmente Cualquier Spawn Le puedan golpearlo Y quitarle el Heal de la Pocima Hace que Pues todas Estos Ataques Que lo golpeen Normalmente Incluyendo Normal Que normal Está aquí Normal pasa acá Entonces Es muy fácil Mantener golpes No tiene muchas Resistencias Lo que lo hace Fuerte Es que los autoataques No le pueden quitar El Heal Si los autoataques Le quitan el Heal Entonces ya no es Un Pokémon Tan resistente Como antes A pesar de que Tiene stats muy altos Y tenemos pues Spirit Bomb Pero fuera de eso Duznoir Sigue siendo top tier No se confunden Solamente que Steel Es un poco Más estable Y más resistente En Nightmare World Pero en Dimensional Zone No lo discuto Duznoir Es el mejor Dicho esto Support El resumen es Como support En late game Es bajísimo Casi nulo Casi nulo Solamente tenemos Steelix y Magneson Para dar un support Más o menos decente Y Ferroturn Que es bizarra Sinceramente yo no usaría Ferroturn Con los spikes Para el support DPS tenemos Medio En late game Y blocking Y blocking tenemos God tier Básicamente En Nightmare World Y segundo lugar Y debatible En Dimensional Zone Incluso el estar en segundo lugar No quiere decir que La diferencia sea abismal Simplemente Entonces no eres mejor Y se acabó Ahora El dinero que puedes hacer Que le puede interesar esto A los niveles bajos Las haunts De las mejores haunts Del juego En cualquier servidor Son las haunts Que proporcionan objetos A los adventurers Y a los profesores Estos objetos Son cazados Principalmente Por Ironheart Ironheart Puede sacar Electric Boxes Con Steelix Puede cazar Mawiles Que te tiran la metal jaw Con Steelix Pueden cazar Los Metangs Con Steelix Pueden cazar Los Dog Ears Que de hecho Pues viendo Lo que se ocupa Para Adventurer Esto lo podemos sacar Con Steelix Esto lo podemos sacar Pues con Bronson Porque realmente Están un poco aguados Los Claydol Esto No lo podemos Precisamente sacar Especialmente Si son niveles bajos Ya que Ground Y agua Resisten un poquito Metal Y no podemos Llevar ahí Nuestro Steelix Y Bronson No sería Tan fuerte Contra este Pokémon Pero La buena noticia Es que tanto Los Pods Como los Blackfins Son De precios Muy económicos Los haunts Más caros Vienen siendo Los Metal Jaws Los Tech Vals Las Dog Ears Madre de Dios Y los Mini Wings De todos estos objetos Para crear el ítem Más popular y usado Por Adventurers Podemos sacar Los Metal Jaws Mini Wings Tech Vals Y Dog Ears Y son los más caros Si tú te metes En tu servidor Y buscas En diferente En el cliente Las profesiones En los High Scores Vas a ver que Siempre Al menos en el caso De Adventurer Y puedes revisarlo En demás servidores Va a haber 100 de 100 Adventurers Skill 100 Pero no va a ser El mismo caso Para todas las profesiones En todos los servidores Ahora Dicho eso Tenemos a Bronson Para las mejores haunts Tenemos también haunts De leveleo Y XP Que es como su Nido King Que no tomaríamos daño Con Bronson Esencialmente Así que tanto Su fase de leveleo Como su fase Para hacer dinero Es bastante simple El Pokémon Es muy económico No es fácil De conseguir Y armar Nosotros mismos Pero ya en un servidor Establecido El Pokémon Es muy económico El Pokémon Es muy fuerte Tiene uno de los mejores Movesets De hecho su moveset Es 100% Ataques de área En un 100% Todos nuestros ataques Con Bronson Tienen este icono Que significa Ataque de área Todos Y tenemos nuestros Dos passives Un inmune Ataques de tierra Y un inmune Que se triggerea Cada cierto tiempo 20 segundos Me parece que es el cooldown Y dura 8 segundos Tenemos doble tipo Lo cual es bueno Y malo A muchos no les gusta Que sea doble tipo A mi me fascina Porque te da Hunts Como por ejemplo De veneno Con más daño Te da Hunts de metal Para donde tu ataque De metal Es más eficiente O hunts donde tu ataque De metal No es particularmente Eficiente Pero tu daño De psíquico Es por lo menos neutral Y alcanzas a matar A ese pokemon Entonces Esencialmente Yo considero a Bronson Un excelente O uno de los mejores Pokemones de hunt Ya cubrimos Los hunts Ya cubrimos Los El late game El early game En cuanto a A los hunts Pero tenemos también Una nota adicional Si es un maker O tu primer personaje Tenemos una quest Muy importante En PXG Que es la Outland Main Quest Esta quest Es esencialmente Un proyecto De duración media Así que si Te va a tomar Un tiempo Completar la quest Por los requisitos Y pasos Que son requeridos Para la completación De esta Pero hay una ventaja Uno de sus requisitos Es que Cada persona Que vaya a esta quest Es una quest Que en la etapa final Se realice en equipo Debe ser de un clan Diferente Y todos los clanes Deben de ir Deben ir 9 de los 10 clanes Ironheart Fue integrado al juego Unos años después Ironheart Por lo tanto Es comodín El vale Por cualquier clan Así que esencialmente Si tu ya tienes Los requisitos No vas a tener Problemas en encontrar Team Incluso si te faltan Requisitos de hunt O requisitos De artefactos Mucha gente Esta dispuesta A llevarte A que completes Dichos requisitos Si tu vas Con su equipo Así que tienes Un ticket gratis Para esta quest Que da una cantidad Buena de XP Y una excelente Cantidad de dinero Dicho esto Este es el análisis De Ironheart No es un clan malo No es el mejor Clan tampoco Se especializa En bloquear Si te gusta bloquear Entonces para ti Va a ser uno De los dos mejores Clanes del juego Pero si te gustan A ti ver Numeritos grandes Ataques de área Llamativos Este clan Definitivamente No es para ti Su viabilidad Es completa Y su popularidad De nivel alto Es bastante Su team No es tan caro Dicho esto Vender la Mega Stone Y completar La Brotherhood Te puede conseguir Un Cristal Onix O un Metagross Dependiendo el caso Y dependiendo el servidor Y si requiere Un poco más de esfuerzo Por una vez Consiguiendo Este Pokémon Ya no requerimos más Como ya había mencionado Sus precios Anteriores En el video Y sus Pokémon Tier 2 Como ya mencioné También Son perfectamente Viables Para sobrevivir Del nivel 200 a 300 Y del 300 Al 400 Siempre y cuando Al no tener Metagross Y pues No poder dar En todas las Decetas El desempeño Idóneo Si no conseguimos Team en Deceta Pues podemos Sobrevivir Meramente A puro Nightmare World Y de hecho La mejor forma De subir de nivel Y obtener ganancias Bastante decentes Es en Nightmare World Así que tu leveling De Nightmare World Está más que cubierto Yo me despido Soy Lifubir Y ese fue El análisis De Ironheart Probablemente Haya omitido detalles Espero no haberlo hecho Si les gustó El video Den like Suscríbanse Y demás La campana Solamente es Insisto No es mandatorio Y solamente Si el video Realmente te gustó Dicho esto Me despido Bye bye